Los Centros de Desarrollo Rural Confederados Bajo Coceder son entidades cuyos proyectos se van adaptando a las necesidades que a lo largo del tiempo identifican en el territorio. En la comarca de El Barco de Ávila encontramos el Centro de Desarrollo Rural Almanzor, que lleva casi medio siglo trabajando por facilitar la vida de las personas en un entorno con un alto porcentaje de población mayor, con deficiencias en las redes de transporte y comunicación y con una escasez creciente de servicios. Dentro de los numerosos proyectos de tipo social que desarrolla este centro, hay algunos que tienen un carácter ciertamente innovador, para intentar dar respuesta a necesidades de la población que se van detectando o que no habían encontrado alternativa hasta hace pocos años. Uno de estos proyectos es el de Biocuidados, con el que se pretende impulsar un cambio en los actuales modelos de servicios sociales. La principal innovación es la de los cuidados prestados por la comunidad y centrados en la persona. El proyecto contempla un estudio profundo de las necesidades reales de los usuarios y la puesta en valor de su autonomía personal. Vamos a los domicilios, conocemos a la persona en profundidad y vemos las necesidades reales. Ya no solo como se hacía antes la limpieza de las casas, porque estamos muy a gusto así, no. Se conoce a la persona, se detectan las necesidades reales de la persona, intentamos hacer unos apoyos personalizados para que el participante pueda intentar mantener su domicilio el mayor tiempo posible. Con Biocuidados se quiere evitar la institucionalización de las personas y su traslado a residencias. El proyecto concedido a COCEDER por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se encuentra actualmente en una fase piloto con 24 usuarios en el caso de este centro. Y el proyecto complementa este servicio con algunas ayudas económicas para arreglos del hogar que mejoren la calidad de vida del demandante. Una de las señas de identidad de Biocuidados es la búsqueda del apoyo en la comunidad, que puede suplir las carencias que existen en las localidades más pequeñas. El cambio de mentalidad en cuanto a los servicios es el apoyo en la comunidad, ¿sabes? Es un poco lo más innovador, ¿sabes? En cuanto a Biocuidados, ¿sabes? Y que no tiene que ver con un servicio de ley de dependencia. Porque aquí el problema que tenemos en las zonas rurales es que en cuanto a servicios lo que a ellos les llega es la ayuda a domicilio o en algunos casos como mucho el asistente personal, ¿sabes? Porque lo que es centro de día lo hay en Piedraíta. Aquí, por ejemplo, hay un hogar para mayores, pero centro de día como tal no lo hay. Entonces, estamos reduciendo todo ese tipo de servicios que se están prestando para gente de las ciudades o de los pueblos grandes que sí que tienen derecho a esos servicios, pero en realidad la gente de los pueblos, pues te quedas con lo poquito que hay, ¿sabes? Porque en este caso es eso, o ayuda a domicilio o asistente personal, en la mayoría de los casos. La principal dificultad con la que se encuentra Biocuidados es la escasez de vecinos para crear estas redes de apoyo, así como las distancias en los desplazamientos y las deficiencias en las comunicaciones, que complican el seguimiento de los usuarios del programa. Otro proyecto innovador de marcado corte social desarrollado por el CDR Almanzor es el de Monitora Rural, iniciado en 2019 para atender las necesidades del día a día de la población envejecida en pequeños núcleos rurales. A través de visitas semanales se intenta conocer y resolver los pequeños problemas de cada persona, y también se organizan actividades colectivas para promover el contacto social, el ocio y el estilo de vida saludable. Creo que lo interesante de este programa también es que buscamos solucionar esas pequeñas dificultades que pueda tener un vecino, pero también generar de forma transversal la sociabilización. Algo que en nuestros pueblos era algo tan normal, tan natural, juntarse las vecinas, los vecinos a realizar distintas actividades que se ha empezado a perder. En la actualidad el programa de Monitora Rural está en proceso de evolución para abarcar aún más núcleos de la zona. Bajo el nombre de Monitora Rural Comunitaria, se quiere conseguir además que sean los vecinos los que tengan la iniciativa de acercarse a los monitores que se desplazan a las distintas localidades para pedir ayuda con sus problemas cotidianos. Solucionarles pequeños problemas como renovación del DNI, digitalmente o a través de citas que tienen que pedir ellos a través de ordenador, cositas de cosas de estas, o el bono social, o el bono de telefonía. Y también solucionarles pequeños problemas del día a día, pues es que tengo un evento y necesito que venga una peluquera. Para ello el Centro Almanzor también dispone de una peluquería móvil o llevarles un este a limpiar un edredón, una manta. O sea, problemas de día a día que les pueden surgir con la finalidad de fijar población en estos pequeños núcleos urbanos. Mediante estas ayudas y las actividades de socialización, los programas de Monitora Rural tienen el objetivo de fijar población en los pequeños núcleos rurales. El mismo objetivo persigue el programa Volver al Pueblo, subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que desde 2018 intenta facilitar el proceso de transición a aquellas personas que quieren establecerse en la comarca. Habiendo observado que existe un volumen importante de personas en esta situación, desde el CDR Almanzor se llevan a cabo actuaciones en dos líneas complementarias. La primera es la difusión de oportunidades para nuevos pobladores, centrada en la publicidad de ofertas de trabajo y de vivienda. Para ello, contactan con los ayuntamientos y organizan sesiones informativas para los vecinos. Con ambos interlocutores, el centro realiza una labor pedagógica, para que entiendan la importancia de atraer y fijar nueva población. Este trabajo fructifica gracias a la confianza que tanto habitantes como instituciones locales depositan en el equipo de Almanzor. Muchas veces hay gente que ya simplemente siendo Almanzor te escucha o ya te está ofreciendo pistas sobre lo que se necesita y las carencias que hay. Entonces, como nosotros somos un equipo con muy buena comunicación interna, ya enseguida empezamos. Pues esta persona la podemos derivar a este programa o a este otro. Eso por un lado. Por otro, también somos personas que vivimos en la zona, observamos cierre de negocios, viviendas vacías. Entonces, hacemos búsqueda activa en ese sentido y un trabajo de campo, toma de datos. Hablamos con la gente a ver si quieren anunciar o no y demás. Y por otra, nos anunciamos también en redes. En redes sociales. Y ya se ha estado encargando también de realizar reuniones con ayuntamientos. Con cientos de solicitudes al año de nuevos pobladores y varias decenas de nuevas familias establecidas, el proyecto contempla una segunda línea de actuación centrada en el proceso de acompañamiento para facilitar el asentamiento mediante asesoramiento y programas de ayuda y conciliación, como el servicio de ludoteca. Una de las principales dificultades para los nuevos pobladores es el servicio insuficiente de transporte público, que fuerza la necesidad de tener un vehículo propio. La falta de conexión a internet impide el teletrabajo en muchos núcleos. Además, las ofertas de trabajo no estacional o que permitan conciliar son escasas. Y el alquiler de viviendas se antoja muy complicado, debido a la desconfianza de algunos propietarios y a la dedicación de esas viviendas privadas y municipales al alquiler vacacional. Desde el CDR Almanzor creen que un cambio de mentalidad en este sentido resultaría necesario para atraer más población. Además que se ha visto los ayuntamientos de la zona que están alquilando viviendas, que de aquí a unos años se están alquilando viviendas, no para que se usen solo en verano, sino para que se usen todo el año, es decir, y sea con la condición de que se empadrone la gente y tal, esos ayuntamientos están manteniendo población, de que lo dicen los datos. Pero que si eso se hiciera en todos los ayuntamientos, pues ya no mantienen, pero por lo menos que no sea una sangría. Los centros de desarrollo rural como Almanzor trabajan en distintos proyectos coordinados entre ellos para dar respuesta a las necesidades del territorio. Los tres programas presentados son ejemplos de la necesidad de innovación que existe para mantener y atraer población en los pequeños núcleos rurales. Los tres programas presentados son ejemplos de la necesidad de innovación que existe para mantener y atraer población en los pequeños núcleos rurales.